Aire Es domingo y no sé, no sé dónde andarás Sabes mi teléfono, hoy tal vez me llamarás Te deseo tanto, no lo puedo evitar Va creciendo la obsesión, me cuesta respirar Aire, te respiro siempre El aire, estás flotando en él Ganas, ganas de tenerte aquí Una fiebre que me abraza, yo me siento como presa Solo espero que me llames de repente Me comportaré como lo que soy Con la mente clara y el cuerpo puro y paciente Y hasta el aire que hay aquí Pregunta siempre por ti Aire, casi falta el aire El aire, estás flotando en él Ganas, maldito deseo que a intervalos aparece De repente crece y crece Yo no sé lo que tú haces escondido mientras yo besando en ti Soy un ser de carne y hueso Y por eso necesito Verte aquí Aire, te respiro siempre El aire, estás flotando en él Ganas, ganas de tenerte aquí Esta fiebre que me abraza, de repente crece y crece De repente crece y crece y crece y crece A intervalos aparece, de repente crece y crece Yo no sé lo que tú haces, he escondido mientras no pensando en ti Soy un ser de carne y hueso y por eso necesito verte aquí En el aire, te respiro solo a mí, en el aire, estás contando en él Ganas, ganas de verte aquí, una fiebre que aparece, de repente crece y crece En el aire, te respiro solo a mí, en el aire, estás contando en él